Mi nombre es Janet Morales y quiero hablarles de Nubi Detox. Nubi Detox es un desintoxicante con sus ingredientes totalmente naturales. Nos ayuda con el sistema respiratorio y circulatorio. También nos ayuda a eliminar las toxinas y parásitos de nuestro cuerpo, eliminando las toxinas de las células que no están saludables. Nubi Detox para mí ha sido el mejor desintoxicante que he probado porque ayuda a sacar, como dije, los parásitos metales y muchas toxinas que adquirimos durante el día. Nubi Detox te los recomiendo porque la verdad que te puede ayudar a desintoxicar tu cuerpo. Si tú miras que tienes tu estómago inflamado y crees que necesitas una desintoxicación, trata de probar Nubi Detox y verás el cambio en tu cuerpo en el primer día. También Nubi Detox ayuda muchísimo porque ayuda a mejorar hasta nuestra piel y también es muy importante desintoxicarse por lo menos tres veces al año.